Amigos, buenas tardes. Les ofrezco una panorámica de lo que está aconteciendo en estos momentos aquí en la carretera federal 1110, frente a lo que es la gasolinera Pioneros. Ustedes lo pueden observar, fuerte movimiento policíaco se está desarrollando en estos momentos. Déjenme comentarles como antecedente, hace cosa de unos 10 minutos, a la altura de la empresa Carhartt, venía circulando una patrulla de la policía municipal de Pénjamo, cuando impestivamente, amigas, amigos, de esa camioneta blanca que... Y les comentaba, amigas, amigos, en la camioneta color blanco que se observa ahí, sujetos desconocidos empezaron a rafaguear a los elementos de la polipreventiva. Fue una descarga como de un arma larga, un cuerno de chivo, de los conocidos como cuerno de chivo. Pues dispararon, dispararon en contra de los elementos policíacos. Los policías, pues, al percatarse, intentan perseguir a estas personas y, pues, vuelven a descargar más armas largas en contra de los uniformados. Se inicia, se inicia una persecución, una persecución que culmina precisamente aquí, aquí donde estamos constituidos en estos momentos. Ustedes lo pueden... Ustedes lo pueden apreciar, ya elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Ministerial, acaban de arribar a este sitio. Cruz Roja Mexicana, pues, le está brindando auxilio por ahí. No sabemos si es un elemento de la polipreventiva o una de las personas que viajaban en esta camioneta. El sitio, pues, está acordonado. Ya ahorita que acaban de llegar los elementos de la Policía Ministerial. Miren, allá va la camioneta, la patrulla de polipreventiva. Polipreventiva, pues, a toda velocidad. Al parecer hay un reporte de que aquí en la zona aledaña a la gasolinera giró un poco. Al parecer por ahí, pues, fueron uno o dos de los conductores de la camioneta blanca. Ya los elementos, pues, están, están... Y les decía, amigas, amigos, está muy pésima la señal, ya está pésima. Pues, el movimiento policiaco es fuerte. La unidad, la camioneta blanca, de la cual se hicieron los impactos de alma de fuego en contra de los elementos de la polipreventiva, pues, está resguardecida. Déjenme decirles que del lado de la gasolinera Pioneros, pues, ya ha sido colocada también otra cinta amarilla. Observo que, pues, también los elementos de la Guardia Nacional en estos momentos, pues, están a pie tierra, pues, rastreando, rastreando toda esta zona. Allá por la zona de la gasolinera Pioneros, pues, observo, observo a un buen número, a un buen número de elementos policíacos. Quienes vienen conduciendo, háganlo con precaución, háganlo con precaución. Vuelvo a reiterarlo, la carretera, pues, está semibloqueada. Eh, circulen con todo cuidado. Les decía, allá en lo que es la zona de la gasolinera Pioneros, están apostadas al menos, al menos cuatro unidades de polipreventiva. Bastantes, bastantes elementos policíacos en aquella zona. Los elementos están, están registrando en estos momentos, eh, pues, las instalaciones de la gasolinera, eh, se presume que pudiera, pudiera suceder que por ahí en esta zona, pues, se hayan, eh, escondido a algunos de los, eh, de las personas que viajaban en la camioneta blanca y que accionaron armas de fuego en contra, en contra de los uniformados. Bastantes, bastantes elementos policíacos de aquel lado, eh, de lo que es la gasolinera Pioneros. Inclusive, déjenme decirles que en estos momentos no hay atención al público. Ahí, ahí van los uniformados corriendo. En las motocicletas, los centauros. Ahí van las unidades. Con rumbo, con rumbo, eh, pues, a lo que es la carretera federal, eh, 1110. Viene por ahí otra unidad del sistema de urgencias del estado de Guanajuato. Pues, allá van los uniformados con rumbo a, a lo que es, eh, la carretera federal, 1110. Pues, amigas, amigos, eh, si no tienen a qué venir por esta zona, absténgase de hacerlo. La situación está tensa, la situación, pues, puede ser peligrosa. Eh, miren, inclusive los elementos de la Guardia Nacional se van a incorporar en estos momentos, eh, pues, a apoyar a los elementos policíacos que partieron con rumbo a la carretera federal, a la carretera federal, 1110. Ahí, nuestros amigos de Guardia Nacional, pues, también incorporándose. Ahí, nuestros amigos de Guardia Nacional, pues, ah, 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 ah, pues, ah, 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 Pues van ellos a toda velocidad. Impresionante, impresionante el operativo policiaco que se está realizando en estos momentos. Están arribando más elementos de la policía ministerial en refuerzo a sus compañeros. Para quienes me preguntan qué pasó, vuelvo a reiterarles, hace unos minutos a la altura de Carjar, aquí en la ciudad de Pénjamo, la camioneta blanca que observamos en estos momentos, ahí parada, de su interior empezaron a emitir descargas de arma de fuego en contra de una patrulla de la policía municipal. Los policías, el percatarse y pues ver que los estaban baleando, se fueron en contra a seguir a esta camioneta. Más adelante, pues vuelven a emitir otra descarga en contra de los uniformados. La persecución se prolonga y pues aquí a esta altura, a esta altura logran los uniformados, pues frenar, frenar esta camioneta. Los ocupantes, dos, dos al parecer, pues lograron escapar. Al parecer también hay otras personas ya detenidas y que fueron aseguradas por los elementos policíacos. Ya allá por el rumbo de la gasolinera Pioneros, estoy observando, pues ya se retiraron los elementos policíacos. Ya, pues se han concentrado, se han concentrado, pues en esta zona y otros, pues van, van con rumbo a la carretera federal 1110, con un rumbo hacia lo que es la ciudad de Abasolo, Idaquato. Iban bastantes elementos, seguramente pues persiguiendo, persiguiendo. Observo más movimiento policíaco, ahí está una patrulla, los uniformados, pues están, están brincando hacia aquel lado de la carretera. Pues rápida, rápida la respuesta que han realizado los uniformados y pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en este punto de la ciudad de Pénjamo. Pues las instalaciones de lo que es la gasolinera Pioneros fueron cerradas, amigas, amigos, a consecuencia, a consecuencia de, pues el incidente, el incidente que se presentó entre elementos de la policía preventiva, la policía municipal de Pénjamo y un grupo de personas que dispararon armas de fuego en contra de los elementos policíacos. Quiero comentarles que, pues aquí en la parte, en la parte de la gasolinera Pioneros, por la parte de atrás, pues cayó, cayó abatido uno de los presuntos agresores de los elementos policíacos. Ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando, pues patrullas de la Guardia Nacional, patrullas de la Polipreventiva, resguardando esta zona, donde, reitero, en la parte trasera, allá a la altura por donde está aquel camión, pues yace, yace el cuerpo sin vida de un masculino. Bueno, vuelvo a reiterarlo, estas personas viajaban a bordo de una camioneta, la camioneta en color blanco, que permanece, pues estacionada allá, a un costado de la cinta asfáltica. Bien, pues al huir, al correr, pues una de estas personas, amigas, amigos, pues fue acribillado. Reitero, su cuerpo, pues permanece, permanece tirado. Ya, pues la zona está debidamente acordonada, a la espera de que, pues arriben, arriben los elementos de, pues los técnicos del CEMEFO, los profesionales del CEMEFO, y se proceda a levantar el cuerpo sin vida de esta persona, así como, pues los posibles indicios que hayan quedado esparcidos. Bueno, pues una tarde, amigas, amigos, una tarde bastante, bastante movida, bastante peligrosa, sobre todo, para, pues los elementos del orden, vuelvo a reiterarlo, los amigos policías, los uniformados, llevaban a cabo labores de vigilancia en lo que es en la zona del Boulevard de Goyado, aquí en la ciudad de Pénjamo, cuando, pues, de una unidad, de una camioneta en color blanco, pues empezaron a rafaguearlos. Por ahí también, hace cosa de, pues unos momentos, fue trasladada una persona, un masculino, pues ahora sí, en calidad de detenido. Bueno, los servicios aquí en la gasolinera, pues han sido suspendidos, no hay servicio al público, reitero, a consecuencia de estos hechos. Pues le agradecemos tanto a la policía municipal, como a los elementos de la Guardia Nacional, que, pues nos están, nos están brindando, pues todas las facilidades necesarias para poder realizar nuestra labor informativa, pues ustedes lo pueden apreciar. Estamos accediendo, pues, a sitios, ¿verdad?, que, pues están, están totalmente prohibidos para el público. Muchísimas gracias por esas facilidades que se nos brindan. Toda, toda la zona de la gasolinera, pues, está, está, reitero, pues, sin laborar todo esto a consecuencia de este enfrentamiento. Allá los elementos, pues, vuelvo a reiterarlo, pues, vigilantes, vigilantes de lo que está aconteciendo. Bueno, pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Un resumen, un resumen. Fuerte movilización policíaca provocada por una camioneta de cuyo interior dispararon, accionaron armas de fuego en contra de elementos de la policía municipal. Los policías repelen el fuego y, pues, van en persecución de la camioneta. La camioneta es alcanzada sobre la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo hacia La Piedad, a la altura de la gasolinera Los Pioneros. Ahí la camioneta, pues, es detenida. De su interior descienden dos sujetos, dos más que, pues, son detenidos. Y, pues, me están informando que ahí hay una persona muerta en la parte trasera de la gasolinera Los Pioneros. Pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Pues, vamos a estar al pendiente para, pues, llevarles a ustedes la actualización, la actualización de esta nota, de este acontecimiento. Allá, en aquel lado de la carretera, pues, ustedes lo observan. Bastante, bastante movimiento. Muchísimos elementos de la policía preventiva. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Por mi parte, es todo.